Este video va a ser un poquito más corto de lo usual y es acerca de respuestas de ciertas dudas de algunos suscriptores del canal y quise hacer este video como para poder aclararlo un poco más y obviamente con imágenes porque a veces comentando y respondiendo es un poquito más complicado entender de qué se refiere uno, pero bueno, esto es lo que pasa yo tengo un video anterior donde había hecho una conexión de plumería de mi tanque a mi máquina y la plumería venía de allá hacia acá entonces solo decidí voltear el tanque por razones de espacio para poder conectar todos los carretes de mangueras y darme cuenta que también yo no tenía suficiente presión entonces lo que yo hice y le recomendé a la persona no recuerdo el nombre, ahorita subo el... aquí arriba va a estar el nombre de la persona le hice una pequeña paleta la paleta, si no me equivoco, mide a 8 pulgadas de alto o sea, le di altura para que hubiera un poquito de gravedad en el tanque y una vez que le di altura prácticamente quedó casi en dirección del tanque porque antes recuerden que el tanque estaba abajo y la máquina estaba arriba entonces las opciones que le recomendé yo a la persona es de que como el mío traía llantitas y no sé, en realidad no sé cómo salen ustedes yo pude haberle quitado esto y ponerlo al piso y ahí va a quedar un poquito la gravedad como hacia abajo pero en este caso decidí nomás hacer una paleta lo alcé porque ya tenía la madera incluso para no quitar las llantitas estas para así me de flexibilidad como si quiera remover la máquina nomás lo quité, como le hice unos pequeños braques ahí nomás lo quité y ya puedo usar la máquina abajo, lo que sea pero bueno, ya no sé, es la misma flomería que tenía antes porque se echó a perder, porque lo pegué con un pegamento lo pegué con un pegamento y ya no pude despegarlo, porque está bien duro y comprar estas piezas de nuevo a mí me saldría un poquito más me saldría un poquito más caro incluso ya tenía estas piezas extras la manguera de tres cuartos ya la tenía y se me hizo mucho más fácil incluso encargué un nuevo nuevo filtro lo encargué, encargué dos filtros y decidí en último dejarlo así y bueno, el punto el punto es de que descubrí que por alguna razón cuando tú abres el tanque en este caso lo voy a abrir te darás cuenta que el agua no llega no llega a salir hacia este lado para que pueda alimentar la máquina entonces cuando prendías la máquina pensé que la máquina al momento de prender la iba a succionar entonces el agua no no pasa y me llega suficiente presión no sé si puede notar que está vacío y el tanque de agua está abierto entonces lo que hago para que deje de quitar esto es que le echar el agua entonces lo que hago este lo aflojo y observa el agua como empieza a correr así y está liqueando aquí quiere decir que el agua ya está y bueno, entonces lo que haces cierras cierras de nuevo perdón entonces lo voy a prender voy a prender y una vez que la prenda tiene que empezar a succionar ok se van aquí switch aquí y como puedes notar la máquina en este momento empieza a tener presión empieza a succionar el agua del tanque y la manguera la quité para que pudieran ver cómo está funcionando y tirando el agua hacia afuera y con presión bueno, ahorita ya el agua ya salió y ahorita como puede ver ya está lleno entonces quiere decir que una vez que hagan eso ya no ocupan estar haciendo aflojando la llave porque una vez que succiona ya se mantiene entonces la puedes apagar ya sin ningún problema va a succionar automáticamente el agua desde el tanque hacia la máquina ahorita la voy a probar con la pistola y la verdad la fuerza no la pierde es lo mismo porque ya está succionando el agua tengo una pregunta de un suscriptor dice que que donde conectaba mi químico si la conectaba algún este o algún tanque o algo y no la respuesta es que la misma máquina tiene aquí si miras bien tiene como un pígota no sé como le llaman y aquí conectas la manguera y esta misma manguera ya viene con la máquina y en la punta como ves tiene como un pequeño filtro y esto lo metes en tu químico y una vez que la máquina empiece a funcionar va a succionar el químico automáticamente y va a salir por por este por la pistola así es y va a salir por